Hola a todos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes los acordes del canto con esta ceniza señor el cual utilizamos en la imposición de cenizas el miércoles de ceniza, así que acompáñenme Muy bien, pues vamos a ver los acordes básicos del canto y nos situamos en la tonalidad de re menor con la mano derecha vamos haciendo la melodía Si bemol Do Fa La mayor Re menor Si bemol Do Fa Vamos a la estrofa Si bemol Do La menor Re menor Si bemol Sol menor La mayor Y se repite el estribillo Muy bien, pues esos fueron los acordes básicos, ahora vamos a la armonía completa Re menor Si bemol Si bemol Do Sus Cuatro Do Fa Sus Cuatro Fa La siete Se repite Re menor Si bemol Si bemol Si bemol Do Sus Cuatro Do Fa 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 Ok Vamos a la estrofa Si bemol Do La menor Siete Re menor Si bemol Sol menor Siete La siete Ok Y se repite Muy bien, pues ahora veamos como suena con un poco más de instrumentación y jugando un poco con los acordes Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti Arrepentido, Señor, arrepentido, Señor, caminamos hacia Ti Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti Muy bien, pues eso fue todo por esta ocasión, esperamos que te haya gustado Si fue así, no olvides dejarnos un like y compartir con tus amigos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!